¿Cómo se proyecta un medio íntimo de expresión, como el flamenco, en los nuevos medios de comunicación? ¿Y cómo hacerlo con motivo de rentabilidad social y empresarial? ¿Cómo encontrar el compás en esta relación representa el objeto de conversación de esta mesa de trabajo, que se engloba dentro del II Congreso Internacional del Flamenco? Para ello, contaremos con un elenco que toca en distintos palos del flamenco como industria cultural y un humilde palmero. Así, nos acompaña en este colmado Joaquín Durán, director de Canal Sur, la televisión pública de todos los andaluces, la tele y radio pública de Andalucía, que se ha volcado desde su creación con la expresión más genuina de nuestra tierra. Podemos decir que Joaquín tiene la llave de la que puede ser el segundo centro de documentación más importante del mundo en relación a esta temática. Silvia Calado, directora fundadora de flamencobor.com, además de una interesantísima investigadora sobre la presencia de nuestro arte en los medios de comunicación, como generador de riqueza, el papel que ha jugado y desempeñado la mujer en esta disciplina artística. Ha trabajado, además, en numerosos medios de comunicación y, entre sus méritos curriculares, y esperemos que otros muchos puedan incluirlo, también ostenta haber sido beneficiada de una beca Erasmus en Nantes. Y, precisamente, desde Francia llega, para compartir un ratito con nosotros, Christine Dijert, investigadora sobre las raíces sociales del flamenco, gran premio de las radios públicas francófonas y autora de más de una treintena de documentales relacionados con nuestra guerra civil y también sobre temática flamenca. Para analizar la realidad del flamenco en el exterior, también nos acompaña Vesne Bitt, fundadora de Vidas Flamenca, una organización con sede en California dedicada al fomento y conservación de las tradiciones de la música y danza española. También os presento, al final, a Daliri Gutiérrez Sanoja, una bailadora aficionada, emprendedora y productora, que combina la actividad creativa y la gestión. Es creadora y fundadora del proyecto Flamenco por el Mundo. Córdoba tiene en esta mesa también representación local y global. Antonio Higuera es el director de la revista digital CórdobaFlamenca.com. Además, también su trabajo toma territorios regionales con sus críticas flamencas en ABC. Una vez presentado el cartel de figuras, no creo que nadie se acuerde de lo humilde palmero, pero por si acaso, y más por motivos de educación, me presento. Soy Andrés Mellado, director de comunicación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía. El flamenco es la identidad cultural andaluza más genuina. Es el arte de nuestra tierra, nuestro embajador con el aceite de oliva, y esta tierra conoce mucho, en el mundo. Un símbolo que nos identifica como andaluces dentro y fuera de nuestras fronteras. Un patrimonio cultural que pone en valor la creatividad y el talento de nuestra tierra. Una expresión artística, una forma de vida que se gestó en el mestizaje de cultura y que cristalizó en suelo andaluz para convertirse en patrimonio de toda la humanidad. Un sentimiento hecho a jirones del corazón, unas veces en versiones trágicas y otras alegres, que forma parte de la Carta Magna de Andalucía, su estatuto. Sí, el artículo 68 afirma que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva que no excluyente en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. ¿Y qué ha hecho la Administración en este sentido? Desde que Andalucía recuperó su autonomía, ha tomado esta responsabilidad a través de dos instituciones. El Centro Andaluz del Flamenco, que es el centro de documentación más importante del mundo y el Instituto Andaluz del Flamenco, donde se coordina la presencia de nuestro arte desde las peñas a los grandes teatros por el mundo, con iniciativa como Flamenco Viene del Sur, que ya está en todas las provincias y grandes ciudades andaluzas. Andalucía flamenca, en la Corte de Madrid o un ballet flamenco que en los últimos tiempos viste un nuevo modelo de gestión, pero que mantiene un alto índice de representaciones en un vasto territorio. Pero permitirme brevemente que me detenga en una campaña donde desde la Administración se optó por la planificación estratégica en comunicación para promocionar, difundir, reconocer y hacer más nuestro flamenco. Algunos recordarán la campaña Flamenco Soy, ideada por Francisco Perujo y María Ángeles Cuarrasco, a los cuales felicito. El 26 de agosto del 2009, la Embajada de España ante la UNESCO presentaba la candidatura por segunda vez para que el flamenco fuese reconocido patrimonio inmaterial de la humanidad. Un par de meses más tarde, la Secretaría General de este organismo aceptaba la petición y comenzó un camino que finalizaría en noviembre del 2010, en palabras del inmortal Enrique Morente, con la humanidad convertida en patrimonio del flamenco. Tras un intento fallido, cinco años antes, la Administración Pública retomó esta iniciativa. Y esta aspiración al reconocimiento de patrimonio de la humanidad no podía quedarse en el mero relleno de un formulario, en la tramitación de un expediente, sino que había que conseguir la mayor implicación social posible. El respaldo de los ciudadanos, sectores productivos, instituciones políticas, sector asociativo, artista y también los medios de comunicación. En este contexto, se puso en marcha la campaña Flamenco Soy, que contemplaba actos institucionales de las ocho provincias andaluzas, Madrid, Barcelona, París, las giras de un stand, acciones de marketing, acuerdos con medios de comunicación, con un eje central, al que ya no hemos referido, Flamenco Soy. Con Flamenco Soy se trataba de vincular directamente, mediante una reivindicación verbalizada, en primera persona, un respaldo emocional, subjetivo y comprometido con el flamenco. La visibilidad mediática y esta aplicación de la planificación estratégica muestra diferencias en las dos ocasiones en las cuales se presentó este proyecto ante la Unesco. Y hay una diferencia de cobertura mediática muy notable, una vez analizados los periodos del 2005 y 2009-2010. Se multiplica por 13 la cobertura en prensa, pasando de 297 a 4.052 noticias. Todo esto, como hipótesis, podemos relacionarla con la campaña de potenciación y promoción de la última candidatura, a través de diferentes actividades que se implementaron, con el objetivo de implicar a colectivos e instituciones. Solo el expediente presentado en 2009 contaba con más de 300 cartas de adhesión de las comunidades implicadas con el flamenco, desde artistas representantes del tejido asociativo, pasando por programadores, empresarios o asociaciones culturales. Más de 80 ayuntamientos españoles formalizaron su adhesión a la candidatura. También comunidades autónomas como Cataluña, así como los organismos principales e institucionales del país, el Ministerio de la Casa Real. Artistas como David Bisbal, Paco de Lucía, María Pagué, Alejandro Sanz… Y todo este tipo de acciones, cada una de ellas iba acompañada de su correspondiente herramienta de difusión, ve a través de convocatorias, notas, eventos, redes sociales, que ayudó y justifica la cobertura de la campaña, así como la diferencia de visibilidad respecto a 2005. Voy terminando, pero quédense con estos datos orientativos. El impacto económico de la repercusión mediática en 2005 fue de 445.000 euros, mientras que la campaña para reconocimiento de patrimonio de la humanidad en el 2009-10 eleva esta cifra a 13.442.500 euros. Es decir, si todo lo que apareció en los medios de comunicación, en este caso en prensa, se hubiese pagado en publicidad, pues nos hubiese costado más de 13 millones de euros. O en base a esta campaña, el retorno de comunicación que tuvo por esa cobertura supuso un ahorro, siempre entre comillas, de más de 13 millones de euros. La campaña Flamenco Soy generó 1.840 páginas completas de periódicos y más de 3.500 noticias. Y apareció a modo de anécdota en 21.520.449 ejemplares, que es la tirada. Y se pudo leer, porque como periódicos que se vendieron en ese momento, en 17.520.449 periódicos. Por lo llamativo, puede considerarse un ejemplo óptimo de cómo desde una Administración se puede y debe utilizarse criterios profesionales de planificación estratégica para la difusión de sus distintas políticas y, cómo no, para la promoción del flamenco. Pero de la campaña flamenco soy, de la cobertura del reconocimiento como patrimonio de la humanidad, también puede hablarnos Joaquín Durán. La RTVA literalmente se volcó con esta iniciativa, con directos desde Kenia, donde se produjo el fallo de reconocimiento, la mosca, que es el logotipo que aparece en la puerta superior de la pantalla. No sé si la primera vez o una de las primeras veces se hizo flamenca, informativo, programas tematizados para la ocasión y, aun así, también… Joaquín, ¿cuál es la apuesta de la RTVA en sus distintos formatos por el flamenco, además de esta campaña? Buenas tardes. Me alegro que me haga esa pregunta. Buenas tardes a todas y a todos. Debo empezar refiriéndome a un artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que tú has citado con anterioridad, que es el artículo 68, que fija la competencia en materia de conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz. Luego, si la RTVEA es, por excelencia, el medio de comunicación andaluz, no puede ser ajena a este propósito en absoluto. Y eso es lo que intentamos hacer todos los días de todos los años. Ya sé que seguramente se le pueden poner mil pegas, personas, pero créanme que somos una herramienta en la difusión y en la promoción del flamenco a todo el mundo. Y para demostrar estas palabras que acabo de pronunciar, voy a hacer un repaso de las cosas que hacemos en Canal Sur, las cosas que hemos hecho en estos 25 años que vamos a cumplir ahora como radio y televisión pública en Andalucía. Además, quería informarles que en el contrato programa, que es un documento por el que la Junta de Andalucía le dice a la RTVEA qué es lo que tiene que hacer, figura entre los programas de género divulgativo el flamenco. Y debemos incluir, por lo tanto, aquellos que den a conocer el cantejondo. En fin, que tenemos sí o sí que hacer, ¿verdad?, aquello que decía Camarón, el flamenco no tiene más que una escuela, transmitir o no transmitir. Claro que él podía transmitir de una manera cantando y nosotros transmitimos de otra manera, que es haciendo programas y tomando algunas acciones programáticas en nuestras parrillas de televisión y de radio. Tanto a nivel andaluz como del conjunto de los medios nacionales, nuestra cadena es con toda seguridad la que más tiempo y la que más apoyo dedica al flamenco, con programación e información diaria sobre su actualidad y sus actividades. Obviamente, nuestro mayor baluarte en este sentido es la emisora de radio por internet llamada flamencoradio.com, que, como saben, está dedicada exclusivamente a la difusión y divulgación del flamenco. Es una radio fórmula que emite 24 horas al día incorporando grabaciones musicales y elementos explicativos y divulgativos de las figuras, de los palos y de la historia del flamenco. Desde hace año y medio, fundamentalmente a petición de los oyentes, además, los cantes van presentados por una voz que identifica al autor, el título y al acompañante, y para poner en valor si se trata de una grabación en directo o una grabación de nuestra fonoteca. Flamencoradio.com, en su programación, combina y armoniza los diferentes estilos de las diferentes épocas del cante, las grabaciones en discos y en directo de festivales, así como el tratamiento literario de la propia historia del flamenco. Un total de 11 grupos de sonidos reúnen los 68 palos principales del flamenco, desde la soleada hasta la seguirilla, desde la rumba a la minera, desde la farruca a la atalanta, pasando por las bulerías, las alegrías o los fandangos. Flamencoradio emite también programas especiales sobre efemérides relacionadas con los artistas más destacados de la historia del flamenco, que se emiten de forma rotatoria, teniendo en cuenta las diferencias horarias de los diferentes países del mundo. Para que se hagan una idea de la labor que está realizando de divulgación esta emisora flamenca en todo el mundo, les he traído unos datos, los más recientes que tenemos, que son los siguientes. En octubre de este año 2013, durante el mes de octubre, flamencoradio.com, se han abierto 185.800 sesiones diarias, es decir, cada día 185.800 sesiones diarias. El número de usuarios distintos que cada día ha visitado el canal, el promedio, ha sido de 96.380, 96.380. Y la media de escucha de este canal está en 27 minutos, teniendo en cuenta que, lógicamente, habrá gente que lo pinche y se vaya inmediatamente y gente que esté más horas escuchándolo. Otros datos de interés que pueden dar una idea de la importancia que tiene este canal. Desde septiembre de 2008, es decir, desde el momento en que fue fundado flamencoradio.com, se han producido nada menos que 8.750.000 sesiones, 8.750.000 sesiones. Y han visitado el canal en estos años 4.175.000 usuarios únicos, 4.175.000 usuarios únicos. El canal se consume fundamentalmente desde España, donde está el 48,5% de la audiencia en España, en Francia un 7,44% de la audiencia, en Japón un 5,73%, en Alemania un 5,68% y en Estados Unidos un 4%. Y luego hay una inmensa lista de países desde los que se consume el canal, ya con audiencias más pequeñitas. Bueno, pues además, en este flamencoradio.com se incluyen las grabaciones del Foro Flamenco. El Foro Flamenco es otra contribución de la RTVE que se ha puesto en marcha hace poquito tiempo. Es un espacio en el que ponemos a disposición del mundo del flamenco para cualquier actividad que tenga sentido y apoye el cantejondo, que puede servir lo mismo para presentar un libro, que para hacer una mesa redonda, que para una conferencia, y también y fundamentalmente para un ciclo de actuaciones artísticas donde concurren profesionales de primer nivel, pero también artistas jóvenes que están iniciando sus carreras, a los que nuestra empresa quiere facilitar, por un lado, la difusión de sus características, y, por otro lado, también facilitarle la grabación de un CD con su actuación en este Foro Flamenco. Esto se hace una vez al mes, está abierto a todos los aficionados y al público en general, pero este Foro Flamenco está abierto, como he dicho antes, y desde aquí lo ofrezco también a cuantas personas estén interesadas a cualquier actividad que tenga que ver con el flamenco. Bueno, pues además de esto, otras cosas que también hacemos. Nuestra emisora generalista, Canal Sur Radio, dedica una hora cada viernes a la actualidad del flamenco, en su programa Portal Flamenco, un programa que se emite también a través de nuestra emisora de noticias, Radio Andalucía e Información. El programa El Público, el programa vespertino de Canal Sur Radio, cada miércoles, desde hace nada menos que trece temporadas, emite una tertulia flamenca, que en su día iniciaron Matilde Coral y Chano Lobato, y que en la actualidad reúne a gente como Juan Peña Lebrijano, Nano de Jerez, Pépila de Ignacio y la propia Matilde Coral, que todavía continúa con nosotros. Estos personajes del mundo del flamenco durante una hora intercambian sus opiniones sobre temas de actualidad relacionados con el flamenco y también con otras cosas, asuntos de la vida cotidiana, y en ocasiones invitan también a compañeros artistas con los que comparten anécdotas y recuerdos de sus actuaciones. Cada viernes, en el magazine de la mañana de Canal Sur Radio, aquí estamos, hay una sección dedicada al mundo del flamenco, en la que el periodista especializado Manuel Curao repasa la actualidad flamenca y avanza el contenido del programa especial Portal Flamenco. Igualmente, tenemos otro producto radiofónico, la memoria flamenca, que es un espacio de media hora, que se emiten agrupados o por separado, en los que tratamos de recuperar y de poner en valor la memoria flamenca de nuestra tierra. Tenemos un archivo de 25 años en los que la gente, obviamente, los distintos directivos que han pasado por Canal Sur Radio y los trabajadores, han asistido y han grabado los festivales de flamenco más importantes y, por lo tanto, tenemos ahí una fonoteca verdaderamente impresionante que, para el estudio y la investigación, hemos puesto también gratuitamente en manos de las instituciones de la Junta de Andalucía. Y, como no podría ser menos, como digo, a lo largo del año, tanto Canal Sur Radio como Flamenco Radio están dando cobertura informativa a los acontecimientos más importantes, a las citas más importantes del mundo del flamenco. Esto en cuanto a la radio. Si tenemos que hablar de la televisión, tengo que recordarles que, en este momento, y desde hace un par de meses, como compromiso que adquirí al acceder a la máxima responsabilidad ejecutiva de la RTVE, hace ahora siete meses, contamos de nuevo con un programa semanal dedicado al mundo del flamenco, que se llama Lo Flamenco, y se emite los viernes por la noche. No podemos olvidar que, para nosotros, es algo obligado y un clásico con una audiencia extraordinaria, en una fecha tan señalada como la que se aproxima a poner en pantalla nuestra Nochebuena flamenca. En fin, he hecho también un repaso a los programas que ha producido la televisión. Como saben, estamos cumpliendo 25 años de existencia y me he encontrado que ya, cuando Canal Sur Radio empezó en 1989, puso en antena los distintos programas que voy a mencionar. Flamenco Plató, La Puerta del Cante, que tuvo varias series, Al Buen Compás, La Puerta del Cante serie itinerante, Reediciones de La Puerta del Cante, Cavilaciones, Noche Flamenca, La Venta del Duende, La Llama Viva, Flamencos, Generaciones, Flamenco con K y Lo Flamenco, que en la actualidad se emite, como he dicho antes, el viernes por la noche. Esto de una manera específica. Nuestras referencias informativas al mundo del flamenco son constantes en los espacios de noticias que se hacen eco de lo que ocurre, por ejemplo, de este Congreso. Y, por supuesto, también han recibido su atención con ópticas diferentes en espacios como Al Sur o Los Reporteros. Probablemente algunos de ustedes, o casi todos, estarán pensando que se puede hacer más. Y, efectivamente, se puede hacer más. Tengo que decirles, antes de que me pregunten, y luego contestaré, si me preguntan en este sentido, que la RTVE tiene que atender a todos los sectores de la sociedad andaluza. A todos. A nosotros el flamenco nos parece que es importante porque es una parte importante de nuestra cultura, pero también hay que atender a los demás. De todos modos, nuestro compromiso con la difusión del flamenco, yo creo que, a raíz de lo que acabo de contarles, creo que es innegable. En la radio, de manera incuestionable. Y en la televisión, en la medida que podemos, en esta época de dificultades económicas en las que todos estamos metidos. Es fácil hablar en Andalucía del flamenco, pero es difícil hacerlo bien, y créanme que nosotros lo intentamos con el máximo respeto. Entre saco frases del prólogo de la colección de cantes flamencos de Demófilo, el padre de Antonio Machado, para no aburrirles más. Los cantes flamencos constituyen un género poético, predominantemente lírico, que es, a nuestro juicio, el menos popular de todos los llamados populares. El pueblo, a excepción de los cantadores aficionados, desconoce estas coplas. No sabe cantarlas, y muchas de ellas ni aún las ha escuchado. Muy pocas veces, casi nunca, se hace alusión en ellas a cosas o hechos de interés general o nacional. Por cada mil composiciones flamencas, hay 20.000 andaluzas. Estas nacen y se inventan cada día y cada hora y cada minuto, y su número es verdaderamente inagotable. Porque es inagotable también y perenne el manantial que las produce. Es decir, mucha confusión, mucho desconocimiento, gran creación y creatividad inagotable. Y, por tanto, para nosotros, para una radio y una televisión, prácticamente inabordable por su volumen. Por eso, de que está bien citar a alguien, digo para la RTVA lo que decía Manolo Caracol. Yo intento hacer los cantes a media voz, que es como duelen. Esa es la hondura, porque el cante no es ni de gritos ni para sordos. El cante hay que hacerlo caricia jonda, pellizco chico. Y ahí estamos, intentando hacerlo a media voz, sin estridencia, pero siempre con cariño. Debe ser por eso que señalaba Paco de Lucía, de que para ser universal tienes que ser primero de tu pueblo. Y la RTVE de Andalucía es primero del pueblo y luego universal. Muchas gracias. Silvia, se me ha olvidado que podía ampliar la presentación destacando tu lado visionario. Eres una de las primeras personas que optea el potencial de las nuevas tecnologías y lo ligas al flamenco. ¿Cómo surge Flamenco World? ¿Cómo adapta los diferentes lenguajes, un nuevo ámbito de negocio? Bueno, en primer lugar, he de decir que la visionaria no soy yo. El visionario es Daniel Muñoz, que está aquí con nosotros también, que es el fundador de Flamenco World y el empresario que apostó desde el año 97 por llevar a cabo un proyecto que, en el momento en el que nacía Internet, vio que era posible que el flamenco estuviera presente en Internet de esa manera. Como digo, la web nació en el año 97, antes de que existiera Google. Se planteó desde el principio como un proyecto con un concepto muy claro, 100% internacional, con edición bilingüe en español y en inglés. Aquí ayer se hablaba de que los españoles no hablábamos inglés. Pues bien, este es un proyecto español que desde el primer momento ha financiado su traducción a inglés para que el flamenco llegara al mundo entero. Es eminentemente digital, nunca se ha publicado en papel, siempre en Internet. Y con un concepto de contenido informativo, eludiendo totalmente cualquier visión distorsionada del flamenco que cayera en el tópico en la desinformación, sino justamente combatir eso con una imagen además muy fresca, muy atenta al dato, a la realidad y también al testimonio directo de quién hace el flamenco. Porque no era habitual en aquel momento que tanta entrevista a tanto artista que a veces nos decían, bueno, ¿y qué tienen que decir los artistas? Bueno, pues sí, nosotros pusimos en primer plano al artista y a los proyectos de los artistas y es lo que seguimos haciendo hasta ahora. El flamenco World es un proyecto, como digo, totalmente profesional. Todas las personas que trabajamos en flamenco World estamos contratados en plantilla, los freelancers cobran lo que tienen que cobrar. No es un proyecto aficionado ni es un proyecto con una visión empresarial. Se autofinancia, todos los recursos han sido recursos propios. Está constituido como una SL, pero no ha llegado a ser jamás lucrativo. Podría ser perfectamente la fundación flamenco-world.com, porque casi ha aportado muchísimo más a la sociedad, al arte, a la difusión del flamenco de lo que jamás ha recibido ni recibirá. El dato principal que tenemos de ese concepto internacional es que el 80% de nuestras visitas proceden de fuera de España. Eso ha sido así desde el primer momento, y en el primer momento ese porcentaje era casi el 100%, porque en el año 97 había muy pocas conexiones a internet en España. Y casi todas las conexiones y visitas a la web procedían de fuera. Y me cuenta Daniel que entonces él con sus socios casi pensaron en eliminar la edición en español, porque apenas me decía la pena. Afortunadamente esto fue cambiando, pero actualmente sigue siendo un porcentaje mucho más alto el de visitas de fuera que el de España. De esas visitas internacionales, para nosotros el primer público es Estados Unidos, luego Europa en su conjunto. Tenemos muchas visitas de los demás países del continente americano y llegamos absolutamente a todos los puntos imaginables del mundo, incluidas las estaciones de investigación del polo. Tenemos una media de unas 30.000 visitas diarias, aproximadamente un millón de visitas al mes. Tenemos 90.000 suscritos a nuestra newsletter de noticias semanales. Un dato importante es cómo se financia este proyecto privado. Pues ha combinado dos vías de financiación. Una ha sido la venta online de productos vinculados al flamenco y a los contenidos de la revista. Y la publicidad. La venta online sería casi para hacer una ponencia aparte, porque dado que el mercado discográfico prácticamente ha desaparecido, pues la venta online de discos también prácticamente ha desaparecido. Pero prefiero dejarlo en otro apartado. Y la otra vía de financiación, que ahora es bastante mayor que la de la venta online, es la de la publicidad. Que en nuestro caso es presencial, no es publicidad por clic ni nada de esto, es publicidad presencial. Porque nuestros anunciantes consideran el soporte muy valioso y absolutamente objetivo para sus proyectos. Y los tenemos de distinto tipo. Unos son de carácter permanente, que nos acompañan año tras año renovando su colaboración con nosotros. Y nuestra colaboración con ellos, que dos son privados, son Taller Flamenco de Sevilla y la Fundación Cristina Jeren. Y el Festival de Jerez a través de la Fundación Teatro Villamarta. Y después, pues hay publicidad puntual por campañas, tanto de festivales como de discográficas, artistas, managers. Por supuesto, acompañamos y nos acompañan los principales festivales internacionales del flamenco, como son el de Nimes, el de Mont de Marsan, el de los Países Bajos, el Festival de Nueva York y, por supuesto, la Bienal de Sevilla. Y con ellos hacemos, no es solamente publicidad, sino nosotros hacemos como media partners. Ellos no solo nos utilizan como soporte, sino que nosotros nos implicamos con ellos 100%, haciendo un seguimiento de sus festivales diarios, multimedia. Empezamos a lanzar vídeos de flamenco en directo desde aquel temprano año, del 2000-2001. Y, entonces, conseguimos abrir casi una ventanita para que el mundo entero pueda estar en ese momento viviendo ese festival que se está produciendo en Sevilla o en Francia o en Amsterdam. Y allá vamos con nuestro pequeño equipo de gráficos periodistas, en mi caso, para dar a conocer al mundo lo que el flamenco está viviendo en cada momento. Además de eso, aunque somos un medio de comunicación, pienso que en estos años también Flamenco World ha trascendido un poco eso y ha ido un poco más allá porque también ha sido y es una herramienta para la industria. Aquí estamos hablando de industrias culturales y creo que es un matiz interesante porque Flamenco World es una herramienta que utilizan programadores de fuera para saber la biografía, el currículum de un artista. Lo utilizan festivales para saber que un programador de un festival sabe quién ha estrenado qué mirando Flamenco World. A mí me han llegado a decir periodistas de New York Times que utilizan Flamenco World cuando va un espectáculo flamenco allí y necesitan comprobar datos o ver un trocito de vídeo. Y, bueno, es algo de lo que sé porque he estudiado el mercado del flamenco y el negocio del flamenco y sé que ha sido como una especie de nexo de unión de los muchos agentes de la industria. Quiero también hablar, no solo de lo que somos, sino también de cosas que se habían planteado para los ponentes, de cómo veíamos la difusión internacional del flamenco, qué problemas habíamos encontrado. Y yo cuando me incorporé a Flamenco World, yo venía de trabajar en el diario económico Expansión. Llegué aquí, yo en Expansión tenía todos los días una montaña así de teletipos, llegados de empresas de todos los colores, de administraciones de todos los colores. Y cuando llegué aquí pues apenas recibía notas de prensa y sigo sin recibir apenas notas de prensa sobre el flamenco, ¿no? Sí que las discográficas más grandes tienen sus servicios de comunicación, etcétera, pero todavía ahí es algo que le echo en falta al flamenco, ¿no? Bueno, contar con la comunicación como un apartado más de su estructura profesional. Como medio de comunicación digital internacional, pues nos han faltado, por supuesto, y nos siguen faltando apoyos permanentes para nuestras necesidades tecnológicas, para poder traducir, pero bueno, hasta ahora ha sido algo que hemos podido autofinanciar hasta que lo consigamos pues… Porque no creo, no sé, no encontramos vías para poder encontrar subvenciones o ayudas para este tipo de medios. También, bueno, el apartado de publicidad respecto a la industria del flamenco, como es una industria un poco entre comillas y débil, pues también es difícil, como me decía también Antonio, pues encontrar anunciantes para realmente soportar o dar que sea posible y sea viable un medio de comunicación especializado en flamenco, que en la actualidad, o sea, yo no encuentro que existan muchos, nunca ha habido muchos, pero ahora existen todavía menos. Y bueno, con esto a cabo estoy también súper orgullosa de que nos dieran el Premio Andalucía de Periodismo, siendo un medio tan peculiar y especializado en flamenco. Y bueno, espero que encontremos la manera en esta situación que tenemos ahora, de seguir siendo flexibles. Ya hemos superado distintos tipos de crisis, las del boom de internet, el crash de internet, el de la industria discográfica, el de tal, y espero que podamos seguir sobreviviendo y contribuyendo a que el flamenco sea bien difundido en el mundo, que creo que es el trabajo que hacemos. Vamos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Cristín, ¿por qué tu interés por el flamenco? ¿Cuál es el interés del flamenco en Francia? ¿Qué te movió? Mi interés personal. Personal y profesional. Primero, mi abuela nació en Triana, su madre en Utrera, pero con motivo de la guerra civil se fueron. Yo nací en Marruecos y crecí en Francia, pero el flamenco me ha atreído mucho desde mucho tiempo, y porque dentro del flamenco hay la historia de mi familia, la emoción, la memoria. Pero yo personalmente tuve que investigar más, porque hay en Francia, por ejemplo, yo pienso que los medios de comunicación hacen un buen trabajo sobre el flamenco, que hablan de todos los espectáculos, de muchas cosas, un poquito menos de los artistas menos conocidos. No hablan de esto. Pienso que hay muchos clichés, que vienen de los escritores románticos, que han hecho un trabajo tremendo, muy bien, pero se quedan esos clichés. Y hay que romper esos clichés. Y para romper esos clichés hay que entrar, acercar la memoria. Y porque en los artículos se habla de un misterio, como si el flamenco un día aquí nace. No, no es eso. No pienso. Así como me interesó la cultura de España, que en Francia el flamenco viene también con los exilios de los republicanos y de este interés para la memoria, para la historia del pueblo español y del pueblo francés. Y que nos aportaron mucho y que nosotros crecíamos juntos con esos cantes. Disculpa, pero mi madre no me transmitiera el español. Y eso es muy importante. Y entonces yo, para entender mi propia historia y para buscar mis raíces, de un lado tomo clases de flamenco, de baile, y del otro lado hice muchas investigaciones sobre la guerra civil. He escrito un libro sobre la guerra civil. Es la historia de un combatiente dentro de la guerra civil. Y con esta investigación, con esta historia, me interesé de saber la condición del flamenco durante los momentos trágicos, críticos de España. Entonces hice un estudio sobre, mediante las raíces históricas y la evolución a través de los movimientos sociales y políticos. Y esta motivación me llevó a proponer a la Universidad de Pau, en Francia, un estudio que he intitulado El flamenco, el silencio y la resistencia. Y pienso que esta es actualidad. Y también hay otro factor importante que me llevó a seguir esta línea de investigación era que muchos libros traducidos en francés sobre el flamenco hablan de musicología, hablan de los escritores románticos y de todo. No digo que hay muchos libros muy interesantes aquí, una producción tremenda. Pero la gente que estudia el flamenco en Francia no puede encontrar esta información. Entonces yo hice una síntesis de todo eso. Y entonces con este trabajo y a través de las letras, yo he leído muchas letras y a través de la comprensión de las letras hay la comprensión de la historia. Por ejemplo, el tango de Trellana, que se habla de los días de Santiago y de Santa Ana. No es un misterio, es un día especial. Es el Día de la Redada, en 1749. Entonces hay que enseñar eso también, pienso, en las escuelas y a la gente que quiere estudiar el flamenco. Es mi punto de vista. Entonces yo lo que hago en la radio, voy a hablar del trabajo que hago. Yo no soy periodista, soy documentalista de creación. Quiero distinguir un poquito, porque el trabajo que hacen mis compañeros periodistas es un trabajo tremendo. La gente que trabaja por los blogs en Francia lo hacen gratuitamente. Y entonces yo tengo una admiración para este trabajo, pero no lo hago. Yo hago otra cosa. Yo hago documentales en profundidad, con tiempo. Mi enfoque con los temas y con las personas es una marcha muy libre, pero con conocimiento. Entonces, cuando me dan la posibilidad de hacer un documental, porque en Francia cuando pido de hacer un documental me dicen pero el año pasado ha hecho el documental sobre el flamenco. Digo, sí, pero hay que decirme muchas más cosas. Entonces, en este trabajo lo hago con una relación con la gente y sé que a lo largo de los años aquí en mi estancia en España encuentro e intento de buscar la respuesta a todos esos problemas. Y quiero decir que muchas de mis investigaciones lo hice en el centro del flamenco de Jerez, pero también en los barrios, en los bares, como el bar El Ancla de Trillana, con los trillaneros y esos lugares son un rollo de cultura. Y no se puede venir a hacer una clase, escuchar, ver un video y ir a casa. Entonces, eso es lo que hago y es un granito de arena que quiero aportar en el flamenco. Y en cuanto a mis colegas en Francia, que quiero decir, hacen muy bien su trabajo. La gente que trabaja en la flamenco cultura o en música alambre, lo hacen gratuitamente y ellos necesitan ayudas. Y también quiero decir otra cosa, la última. La última es que los clichés vienen de nosotros, pero también de vosotros. Hay que empujar para decir nuestra responsabilidad es de preguntar, pero no de hacer todo el tiempo las mismas preguntas. Entonces, su responsabilidad es de hablar y de decir también otras cosas, de ayudarnos a pasar mensajes que sean otras cosas que los clichés. Muchas gracias. Bet, una pregunta. Algún compañero dirá que es facilona, ¿no? Pero, ¿hay vida flamenca más allá de Andalucía, de España? Can you repeat the question? Sorry, the translation is not coming to her. Can you speak about your experience about flamenco in the United States? In the United States, sure. As you know, I'm the director of a small online newsletter in Los Angeles called Vida Flamenca. I produce it weekly. It reflects my own personal tastes, and it came out of the need for flamenco information based on an English or American perspective. I search constantly for information and post it within this newsletter format. I have an American and an international side. The American side reflects local Los Angeles flamenco shows, festivals, workshops, and also within the United States featuring many of the important cities like Miami and Albuquerque, New Mexico, Chicago, New York, San Francisco. These cities all have mini festivals, shows, and I keep everyone connected. I push information a little bit differently. I push information directly into people's email systems. It's a subscriber-based, and again, I produce it weekly. Also, what was generated out of that was a blog called Did Somebody Say Flamenco? And through that blog is also connected to the newsletter, so I have a combination of video and music. I also post music links through the blog and through the newsletter. What I find in the United States is that there is very limited information in English, so people are constantly asking me for answers to questions. Where do I go to study classes with specific teachers to study? Are there any workshops coming to the United States? Many questions like that. And I also push information to sources like my esteemed colleague from Flamenco World or to Daleras here and other entities. But what I find is that there is an inconsistency with that information when it comes to individuals producing shows and festivals. So I try to fill in that gap. When a show comes to, let's say, Los Angeles, I try to make sure that everyone has full information about that festival, about that show. I also write reviews because I find that the follow-up in information about festivals, shows, workshops, etc., is very limited. So I've kind of filled that niche within the Los Angeles market. Additionally, I've come to realize that there is a hybrid that's needed. We have social media. We have Facebook, Twitter, Pinterest, all of these different ways to push information. But, again, they're in Spanish where much of the information does not come through in English. Video is also the number one element within Los Angeles and the United States that reaches the most people, has the greatest content flexibility and ability to really move people and draw people in. That video material is not, usually is not in English or does not have English subtitling. So even though you have a fantastic video and you're drawn in visually, you don't have the component of truly grasping what you're seeing. So part of what I also do is help people understand what they're seeing through information posted on that video through my blog, Background Information. Additionally, you have to realize that in America, it's like the wild, wild west. I mean, we're constantly searching for information in English. If I were to do anything, if I were to make a video, if I were to document information on a regular basis, I would include that English subtitling, which would really help an American market draw you in to various elements that you're selling, whether it be a festival, a workshop, a book, any of this. That really helps, obviously, it helps augment that information. Additionally, with social media, you have what is now called SVOD or Social Video on Demand. Or video on demand is like the biggest element there is right now and can be pushed, I think, to a greater market. We have a wealth within Flamenco, like on YouTube. You have so many wonderful videos, but it's kind of hit or miss. People send me information. Oh, did you see this link? Oh, that's great. But, again, it's not in a collective package. So what I would do is have some kind of umbrella, have some kind of, that's not quite the word, umbrella, but have an overall website or entity whereby you can view video and have that information connected. You can also monetize that by having a link to that video or having a subscriber base that is a minimal charge and augment that video through that element. I use the example Netflix or Amazon Prime, Hulu. Many of these started out as just documentation entities even five or six years ago. Now, through the ability to push that element, push that video, they are now making their own documentaries, creating their own content, and selling it. Netflix has over 90% of the SVOD market, and it's reaching a base of 37, almost 38 million people now, just through one centralized location of one element, video. If we could harness that, all the videos, the documentation that we have done, and augment that through kind of, I don't want to say infomercial, but augment that video with descriptive information. It doesn't have to be strict translation. It can be overdubbing. It can be interviews connected with that video material that help sell that material and give you further explanation and information about flamenco. I think it would be a wonderful, wonderful aspect that could be added. Right now, I'm working on a project whereby I would have a flamenco documentary festival in Los Angeles that can be an outlet for many flamenco artists and material that's already out there existing and give an educational background. I think it's also important to have pre-show discussions with many of these festivals, including, obviously, the one that I'm working on, to help augment, because education, education, education is everything, especially in America. We're hungry for that information. We know we love it, but we don't understand it. So I think that would truly be an addition that could really help boost and push flamenco as a true living experience in the American market. I think that's all I have to say. Thank you very much. Thank you very much. Do you have anything to say about it? Do you have anything to say about it? I've heard everything that I have to say and a lot. It's quite interesting. I hope that many times the periodists don't forget about the future and I think that's been a big future in what we've been talking about. The need of gabinets of communication, what tools can be used in the video bajo demand, for example, as a base of business. In terms of Daliri, it can be your initiative that I think is very, very interesting to be dedicated to professionals, but also to be aficionados. Do you think that the Binom Internet Flamenco can also be also Yacimiento of Riqueza and Employment? How is your initiative? Actualmente yo creo que toda la tendencia tenemos que aprovechar las herramientas que nos da la tecnología a través de Internet. Mi proyecto se llama Flamencos por el Mundo. Yo por ocho años me he dedicado a organizar cursos de flamenco aquí en España y en el extranjero y desde el 2009 estamos intentando, que todavía seguimos en el intento y en la lucha, que somos persistentes, de lograr hacer las clases de flamenco online. Creo que gracias a la tecnología con esas herramientas podemos aprovechar un público más amplio y garantizar de alguna manera a los artistas que se dedican a la enseñanza un trabajo más estable. Ese es el ideal. En el 2009 hicimos un primer intento que no funcionó. En el 2011 hemos hecho otro intento que más o menos hemos encontrado y va funcionando poco a poco y en este tiempo hemos dado cuenta que la gente lo que realmente demanda es las clases totalmente interactivas. Entonces, en este último año lo que hemos hecho es experimentar haciendo clases a través de videoconferencias que hoy día hay sistemas de videoconferencia en la nube que abaratan mucho los costes y que quizás puede llegar a ser viable. Hace un par de años las videoconferencias profesionales eran casi que para grandes empresas necesitabas mucha inversión. Paralelamente, para no arruinarme completamente porque también todo ha sido inversión propia, el proyecto ha sido inversión propia y un crédito que nos dio un microcrédito para proyectos emprendedores. Hemos invertido como 30 mil euros en lo que son la parte de las clases de las clases online que todavía por supuesto no lo hemos recuperado ni lo recuperaremos. Gracias a Dios tengo la mentalidad de que cuando tienes un proyecto que sabes que no va por buen camino tienes que girar el timón e ir en otra dirección. Entonces, antes de agotar los recursos invertimos en un local físico en Sevilla para tener un local fijo en Sevilla que nunca lo teníamos fijo sino íbamos según como hacíamos cursos era eventualmente entonces íbamos alquilando espacios y también muchos de los cursos que hacemos es fuera. Con la inversión que hemos hecho en el local ahora regularmente dan clases de baile Farruquito, Carmel Ledesma, Manuela Río, hemos trabajado con Antonio Canales, Pastora Galván, de cante y de guitarra lamentablemente lo hacemos eventualmente porque no hay tanto público aunque siempre incentivamos el cante una de las formas que hemos intentado hacer público de cante es hacer clases de cante para bailadores entonces de alguna manera los bailadores se empiezan a interesar por el cante y también estamos haciendo hemos tomado ahora también una iniciativa de hacer cada tercer sábado de mes hacemos clases complementarias o de sonido o de producción de maquillaje y peluquería estas clases las hacemos son gratuitas y la gente da una colaboración así hemos intentado de que la gente y los artistas que hoy en día vivimos un momento que cada uno tiene que hacer un poco de todo se interese un poco y vengan a la escuela al mismo tiempo intentamos seguir desarrollando el flamenco online pero al tener la escuela podemos sobrevivir y financiar otros proyectos en el que también he encontrado la manera de trabajar con los artistas que también quizás la parte online se debe mucho a la colaboración de los artistas de involucrarlos en todos los proyectos que hacemos y explicarles realmente los costos los posibles riesgos y las posibles ganancias buscando que cada uno se beneficie y cada uno aportando su granito de arena de hecho cuando organizamos cursos fuera son los artistas realmente los que cobran y es los que luego dan la parte que le toca a la empresa pero que trabajamos en un entorno de confianza involucrando al artista que ellos vean también el riesgo que hay de todas las cosas que organizamos la mayor experiencia que hemos tenido con las clases interactivas estuvimos haciendo el año pasado unas clases interactivas con un maestro que se llama el Torombo no sé si lo conocen que realmente lo difícil de las clases por internet es que es muy difícil hablar a una cámara o sea realmente que tienes que romper como dice el Torombo ese cristal y que si te ve muy romántico como es si te das un beso a través del cristal que tú sientas a ese calor entonces a veces es difícil hay mucha gente todavía pasa en general con el aprendizaje online que la gente todavía no cree que es posible realmente aprender menos las artes y menos todavía si es algo práctico con las clases que hasta ahora hemos hecho hemos logrado conectar al mismo tiempo gente al mismo tiempo gente de Argentina Japón ellos se ven todos normalmente son videoconferencias donde son 10 personas que se pueden escuchar y oír nosotros tenemos podemos administrar el audio y el video a quien el profesor coincidere todavía hay un pequeño delay que por ejemplo si quieres totalmente interactuar solamente es posible con fibra óptica que es muy costoso entonces no es rentable pero bueno hay sistemas profesionales que el delay es de un segundo entonces si se hace bien coordinado pues puede ser bastante fructífera las clases lo interesante también es que cuando damos una clase interactiva cuando abre la videoconferencia lo abrimos casi siempre media hora de comenzar la clase y la misma gente también interactúa igual como cuando interactúas llegando a un salón de clase eso me parece interesante porque la gente comienza a conocerse a hablar entre ellos antes de la videoconferencia con el flamenco realmente claro el aprendizaje si sigo pensando que tiene que ser es más fructífero el cara a cara pero un poco la idea del proyecto es dar la oportunidad a la gente que constantemente no puede venir a España o mantener el contacto con esos maestros con que has aprendido cuando has venido a estudiar porque mucha gente viene a estudiar aquí a Sevilla yo soy de Venezuela y a lo mejor por la diferencia económica no puedes volver a venir dentro de cinco años pero tienes esas esas ganas de mantener contacto o esa relación con los maestros con los que pudiste aprender entonces bueno un poco el proyecto combina las clases interactivas luego las clases se graban se cuelgan en la web y también la gente puede ver tiene acceso a esas clases o a los mejores momentos de la clase esa es la idea del proyecto trabajamos poco a poco hay cosas que funcionan cosas que no vamos probando ahorita lo tenemos un poco parado porque en internet y para los que quieran invertir en internet es mejor reunir el dinero invertirlo del tirón y arriesgarse a ver qué pasa porque si lo vas haciendo poco a poco es como un retroceso en internet en internet tiene que funcionar es mejor invertir todo de una vez y ver qué pasa el público es mucho más amplio que en un salón de clase llegas y también pensamos que eso incentiva a que siempre haya esa necesidad de estar en contacto con el maestro tanto para llevarlo a tu país de origen o para venir a estudiar a España o sea cada vez que pueda entonces siempre hace que estén en comunicación ahorita lo que estamos haciendo ahora que es para este año 2014 es un proyecto que lo llamamos Red de Escuelas les voy a poner un vídeo que lo explica mejor y un poco es unir el esfuerzo entre varias escuelas para contratar a los maestros por varias series de cursos normalmente los cursos de baile son autofinanciables pero en algunos países por las diferencias económicas es bastante difícil los de cante y guitarra son imposibles entonces bueno como que aprovechamos los artistas también que están en gira y hacemos colaboraciones si quieren ver la web para no extenderme mi web es flamencos por el mundo punto com que después la pueden visitar y en el canal de YouTube también hay varios vídeos explicativos de lo que estamos haciendo a ver si funciona esto bueno aquí en el canal y en el canal Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que tiene más demanda? En nuestro caso viene siendo la agenda y los videos que creo que es algo que ha comentado la compañera estadounidense no entendía bien el aparato este y no he escuchado la traducción simultánea al completo pero entre algunas palabrillas que he ido pillando y lo que creo que ha dicho cuando he empezado a escucharla venía a decir como que hay que utilizar más la comunicación a través de videos para trabajar eso al máximo Evidentemente tiene unos costes unos sacrificios y un esfuerzo bastante importante que nosotros ahora mismo lo estamos manteniendo simplemente porque nos sirve para hacer branding es decir, nosotros vamos incrementando seguidores en las redes sociales vamos generando imagen de marca y nos sirve para publicitar nuestro propio proyecto al mismo tiempo que por supuesto es una herramienta de promoción para el artista o para el conferenciante o para la persona que en ese momento está siendo grabada que yo creo que es bastante considerable y que como digo no suele tener en retribución este es un grandísimo problema un grandísimo problema un grandísimo problema hablando de lo que viene siendo los medios de comunicación propiamente dicho no sé exactamente en otros proyectos que se han comentado aquí que creo que son vamos están un poco al margen de lo que viene siendo la comunicación pura y dura como lo verán nosotros nosotros ese feedback que vamos recibiendo como prueba de la internacionalización que van teniendo nuestros contenidos lo venimos recibiendo cada vez con mayor frecuencia por ejemplo nos contactan muchísima gente agencias de viajes particulares eh personas que están organizando viajes eh organizados para la redundancia eh para ver la programación para preguntar y realizar consultas sobre la programación que se va a realizar en Córdoba la agenda que nosotros tenemos si es exclusivamente de Córdoba la agenda es localista vamos de Córdoba y su provincia que nos encontramos con un problema y es que como he dicho antes no se programa con suficiente antelación por lo menos eh esa es una constante eh suele ser una constante entonces eh si una persona está planificando su viaje para el mes de abril aquí en Córdoba y quiere saber lo que va a haber de flamenco es muy difícil que uno le pueda dar un adelanto y yo creo que eso es la mejor internacionalización es decir que tú desde un punto de vista desde un un enfoque local desde un medio que está trabajando in situ en Andalucía puedas atraer o sea puedes llegar a una audiencia que luego viene aquí a Córdoba yo creo que eso es lo que más valor añadido aporta porque por un lado estás promocionando difundiendo el flamenco y al mismo tiempo pues se produce una una llegada de de visitantes interés y se genera un interés que tiene también una trascendencia y unas consecuencias económicas nosotros llevamos dos años con este proyecto estamos empezando estamos aprendiendo seguramente no no seamos o en este caso yo no sea la persona más cualificada o que pueda hablar con más conocimiento de causa de la internacionalización del flamenco si puedo hablar desde mi punto de vista de periodista y desde un punto de vista más técnico por eso es verdad que agradecemos todos mis compañeros y yo en este caso agradezco la invitación que que ha hecho la organización en mi persona para poder participar y estar en esta mesa luego no sé si cuando se abra el turno de de preguntas que creo yo que va a ser bastante más ameno que cada uno estemos aquí soltando nuestros rollos pues se van a hablar de los problemas de la comunicación yo el principal que veo es eso antes no sé no recuerdo quién lo ha dicho pero tú creo que has sido que se hablaba en Francia de los artistas más importantes pero de los que no están en primera fila no se habla pues seguramente los que no están en primera fila sean los que más trabajen fuera quiero decir que hay muchísima gente que está trabajando por ahí fuera y que yo no sé si es por desconocimiento hablo de la gente con la que yo tengo trato que sé que está haciendo eso pero ellos no se preocupan de promocionarse a sí mismos y si un artista no se preocupa o un artista o bueno la persona que esté tratando en ese momento el flamenco desde la disciplina que sea un profesor quien sea si no se preocupan de comunicar y de vender vuelvo a utilizar esa palabra que la verdad que no me gusta mucho pero si no si ellos mismos no se conciencian de eso difícilmente los medios de comunicación haya medios de comunicación especializados o no los haya van a poder dar cobertura a esas actividades de flamenco que ya digo que pasan habitualmente desapercibidas poco más era lo que quería comentar yo ahora cuando abramos el turno de preguntas pues ya volveré a participar muchas gracias quiero decir hablando de Córdoba en París hay un profesor un de flamenco no es profesor es profesor de vez en cuando pero es un artista Fran Espinosa y pienso que se debe saludar su talento y todo y él no tiene mucho éxito en España y tanto en Francia y por ejemplo la semana pasada me pidieron en France Culture tenemos que hablar de flamenco y yo he dicho Fran va a hablar de flamenco y él hablaba y es es importante de ayudar esas personas y no y gracias a Córdoba pues pues ahora teníamos preparado una serie de de preguntas para seguir con el debate pero creo que se han ido a lo largo de las intervenciones ya se ha ido contestando a la imagen que se transmite en el flamenco los medios internacionales que valores cómo mejora esta imagen eh el perfil que tienen los profesionales de la de la comunicación o cuál debería de ser con una tendencia a especializarse también en el audiovisual no entonces pienso si no tenéis inconveniente en como se está siguiendo se ha habilitado una plataforma de formación en la web del congreso y hay gente que van realizando algunas preguntas pues elegir una de ellas que me parece importante y una vez que contestéis los que queráis pues daros la palabra a vosotros para para que no solamente participemos sino interaccionemos ¿no? por ejemplo Rafael Ortega dice que ¿por qué los medios especializados en flamenco apenas cubren el ámbito intelectual? es decir los congresos estudios oficiales presentaciones de libros y se centran casi exclusivamente en los en los artísticos tú que eres documentarista tú que eres también especialista y estudiosa ¿cómo podía estar suficientemente cubierto esta esta parte también del flamenco? que los medios de comunicación especializados no cubren información sobre congresos o estudios sobre flamenco sí porque los medios de comunicación sigue el modelo del mundo es decir un modelo único y todos hablan de la misma cosa entonces que van a hablar del congreso de aquí en Córdoba no le importan entonces hay que hay que luchar el flamenco es una cosa muy especial porque el flamenco de todo tiempo ha luchado contra el sistema y pienso que tiene el poder de hacerlo lo que hacen esos periodistas lo hacen muy bien y pienso que la gente si quieren saber del flamenco van a mirar lo que ellos aportan y los grandes medios de comunicación no sé que puede ayudar ayudar ellos siguen los orden ¿qué puedo decir más? yo quiero agregar algo por ejemplo en Latinoamérica que no se habla mucho de esto aquí el flamenco ha pasado el flamenco aquí en España viene lo que es la cultura popular y en Latinoamérica pasa lo que es una cultura elitesca que está dominada por los medios de comunicación y por los intereses económicos entonces realmente creo que no se habla por dos razones de algo más conceptual o cultural porque primero la imagen siempre que se da del flamenco se vende como espectáculo como un producto exótico único como un show que si se sabe aprovechar desde el punto de vista como industria cultural es beneficioso pero realmente como está condicionado por esa industria de los medios de comunicación intereses económicos pierde el valor tradicional y cultural por eso también se venden más espectáculos de baile porque es afición de baile lo que hay y no se interesa tanto por el cante o por el toque porque realmente no hay ni interés ni tampoco aunque lo publiquen tampoco creo que la gente posee el conocimiento para leerlo y para comprenderlo por eso muchas veces cuando lees una crítica en el extranjero que los mismos periodistas que informan a veces son los que escriben sobre una crítica de danza o de teatro la crítica suele ser solamente hablando en general de la iluminación o de la parte técnica no aportan realmente nada sobre lo que están haciendo pero porque también el público mayoritario o sea me refiero al público de masa aunque hay una pequeña afición que a lo mejor sí puede entender y tiene ese interés pero el público de masa que es el que le interesa al medio de comunicación en sí a los patrocinantes que llegan ese espectáculo no posee realmente ese conocimiento para leer eso y yo creo que para mejorar eso aprovechando la tecnología propongo ahora está de moda los recursos educativos abiertos del flamenco hay mucha información pero a veces no está ordenada yo he participado en algunos cursos que a veces los cursos son con 16.000 personas sobre cualquier tema y realmente se crea una didáctica o sea es una bueno es bastante amplio hablar de eso ahora aquí pero si tienen es una cosa que se está ahora generando mucho se llama recursos educativos abiertos son recursos que que se están abiertos en la web creo que hay mucha información aquí en España que a veces no sale esa gente que ha hecho el doctorado de flamenco que si eso toda esa documentación a lo mejor estuviese libre controlada en internet se pudiese crear más afición a esta parte cultural o sea del origen del flamenco y despertar ese interés tiene que hacerse de una manera organizada y que la gente encuentre esa información nosotros en flamenco world siempre hemos considerado super interesante la o sea que la gente conozca de que estamos hablando intentamos hacer una información sencilla que además para nuestros traductores sea fácil de traducir y que no excluya a ningún tipo de lector y además tenemos herramientas básicas de bueno aparte de la base de datos de biografía pues hay una especie de página de bienvenida en la que se da información básica de que el flamenco en español y en inglés y además como tema informativo también hay dos tipos de congresos de reuniones de expertos de flamenco unas que son abiertas y quieren que contar con medios de comunicación otras que son muy cerradas y que nunca han querido tampoco contar con medios de comunicación y también nosotros por ejemplo estoy viendo aquí a Faustino y para nosotros siempre ha sido un gusto y un placer eh sabe o sea dar difusión a su trabajo y al trabajo que hacen otros investigadores como él y hemos estado en contacto y le hemos pedido permiso oye Faustino podemos coger un trocito de este libro tuyo lo traducimos por si o sea ha sido una manera de contribuir a que también el pensamiento que hay detrás del flamenco y los trabajos de investigación se difundan obviamente el principal interés es eh la música en vivo y y nos tenemos que plegar un poco también a eso pero siempre dejando sitio a al pensamiento bueno yo quería explicar esto mismo pero de otra manera eh vamos a ver eh yo creo que no sé si está hablando de de los medios de comunicación o está hablando de los más media quiero decir un medio de comunicación que se dirige a las masas lógicamente tiene que poner en prioridad aquellas cosas que más interés despiertan en más gente vale entonces por ejemplo eh voy a poner un ejemplo que tiene la cuadrón del flamenco que interesa más a los espectadores de una cadena de televisión el partido de fútbol o la rueda de prensa que hay después de los partidos de fútbol o una conferencia sobre un señor que eh habla sobre sobre las actitudes físicas de los futbolistas lógicamente interesa más el partido de fútbol un espectáculo en el mundo del cine exactamente igual que interesa más ver una película o tener noticias de un congreso sobre cine que hay en no sé qué sitio y por tanto los medios de comunicación que van a las masas que van a las masas tienden más a dar digamos al espectáculo que a esto que quien ha preguntado ha dicho ha hablado de los congresos y de la parte intelectual del flamenco ¿no? pero esto no quiere decir que con la configuración actual de los medios de comunicación en este momento quien quiera estar informado de eso no pueda porque aquí tenemos un clarísimo ejemplo de gente que se dedica a esto y que y que seguro que está dando y va a dar información de este congreso a través de internet por lo tanto yo creo que ahí está perfectamente cumplido el asunto en el fondo de lo que estamos hablando es yo creo de un asunto muy difícil en los medios de comunicación que es esto que llamamos la divulgación entonces cuando nosotros queremos divulgar algo tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental que para divulgar tenemos que saber llegar a la gente tenemos que saber llegar a la gente si nosotros hacemos un programa de libros que solo interesa a la gente que lee no estamos divulgando quiero decir no conseguimos público nuevo si estamos divulgando estamos haciendo un servicio público ¿vale? hacemos un servicio público y la gente que quiere que tiene interés por el mundo de la literatura ve el programa de libros se satisface y está informada pero no existe un efecto atracción atrapamos a más gente para que venga al mundo de la literatura a leer libros eso solo lo conseguimos cuando conseguimos eh mediante una fórmula de comunicación cuando conseguimos que haya más gente entonces cuando verdaderamente el 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 programa es divulgativo esto es dificilísimo yo conozco poquísimos programas poquisísimos programas de eh el mundo de cualquier eh parte del mundo de la cultura que me queráis poner que consiguen tener un efecto divulgativo otra cosa es que como servicio y como servicio público los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación públicos tengan que tener este tipo de servicios y por cierto y termino con esto eh lo que voy a decir que probablemente sea un poquito polémico pero como es lo que pienso y sobre todo más que lo que pienso estoy diciendo lo que veo lo estoy analizando la realidad eh estoy analizando la realidad eh hay una cosa que que es muy importante yo creo que en todo este asunto y es que cuando miramos a los medios de comunicación públicos se les exige eh una determinada prestación y a mí me parece extraordinario por eso los medios de comunicación públicos existen porque tienen una razón de ser social y en el caso nuestro tenemos un contrato o programa donde eh los representantes de los ciudadanos nos dicen tienen ustedes que hacer estas cosas ¿vale? y nosotros vamos y lo hacemos mejor o peor pero vamos y lo hacemos pero yo digo una cosa un medio de comunicación por el simple por el simple hecho de serlo debería tener una responsabilidad es decir quien pone un periódico no pone una ferretería pues una ferretería me parece una cosa extraordinariamente importante ética y muy útil desde el punto de vista social pero no tiene la responsabilidad de quien tiene un medio de comunicación esto sucede mucho en la televisión y en la radio donde todo el mundo va a pedirle a los medios de comunicación públicos que cumplan con un determinado catálogo yo creo sinceramente que los medios de comunicación privados también tendrían que estar obligados nunca nos acordamos de los medios de comunicación privados pero también tendría que tener esa obligación y dicho esto es lo que tenía que decir sobre esto muchas gracias pues muchas gracias si tenéis alguna pregunta sí hola sí hola bueno pues yo formo parte de hola de la asociación de emisoras municipales de andalucía que tiene programas interesantes de flamenco tiene uno de se hace desde la frontera muy interesante en los caminos del cante y otro que se hace desde Casares pueblo de Blas Infante sobre flamenco fusión y yo tendría muchas cosas que preguntaros pero como veo que hay más compañeros que quieren hacerlo voy a ceñirme rápidamente a la percepción que tengo de que los andaluces no tienen un buen conocimiento del flamenco ni mucho menos interés no sé si compartís conmigo esa percepción y qué grado de responsabilidad tienen los medios de comunicación andaluces en esa falta de conocimiento y falta de interés que yo creo que a lo mejor me puedo equivocar son muchos los vecinos vamos nuestros paisanos que de la rumba como muchos llegan al fandango y la soleal se grilla es una cosa muy dura entonces en esa percepción que existe en mayor o menor medida qué grado de responsabilidad y después rápidamente cuando he escuchado a Cristina me han dado ganas de llorar porque ojalá pudiera yo yo soy periodista trabajar en la documentación cosa tan necesaria y tan bonita como en la documentación no pude hacerlo por mi trabajo por motivos que compartimos todos los periodistas que no es muy difícil trabajar en la documentación me puse a trabajar en un doctorado ahora mismo estoy investigando una tesis estoy trabajando en una tesis en un doctorado de Sevilla que por cierto se ha distinguido después de los 5 años que lleva funcionando porque en la Universidad de Sevilla no le interesa el flamenco entonces el único doctorado que había público creo yo relacionado con el flamenco estudios avanzados en el flamenco pues se ha extinguido afortunadamente me pude colar en la última promoción y así estoy haciendo pues esa labor que tanta falta nos hace en los medios que es la documentación nada solamente pues nada saludar aquí a Faustino Núñez que me parece uno de los blogs responsables de uno de los blogs sobre documentación flamenca más interesantes que hay y bueno nada más saludaros y daros la enhorabuena la pregunta es esa ¿no? ¿qué grado de responsabilidad podemos tener en los medios de comunicación en la falta de interés y conocimiento de los andaluzos? muchas gracias si os parece vamos a hacer las distintas preguntas y ya vamos contestando ¿vale? para ir ganando un poco sí buenos días vamos a ver yo me voy a bajar de la nube estamos en la nube flamenco ha llegado a la nube y voy a ver a la realidad del flamenco en Andalucía mi primera pregunta es que a Joaquín Durán director de los medios de radio y televisión andaluza pública aunque él haga distinciones pública después de escuchar las intervenciones las ideas y la demanda que hay en el mundo no le da cosita yo diría bochón no pero yo digo cosita del tratamiento que le hace Canal Sur e incluso la radio al flamenco y como no me quiero quedar solamente en la crítica también le voy a decir a Joaquín Durán que por medio de las federaciones y las peñas flamencas mundo al que yo pertenezco que si se ha sido tan agresivo con la copla y los índices de audiencia ahí están ¿por qué no se es tan agresivo con el flamenco? e incluso le voy a aportar una idea que si es capaz de llevarla a los medios ya veríamos por qué no le dan una estructura Canal Sur al flamenco aunque sea de competitividad que yo no estoy en el fondo de acuerdo pero sí en la audiencia como el programa de la voz ¿por qué no se le da? a ver si de verdad el flamenco vende o no vende a lo mejor el flamenco lo que no tiene es bueno el índice de morbo que tienen otras otros programas ¿por qué no se le da una estructura al flamenco como la voz? aunque sea una mala copia vale muchas gracias nada más queráis aplausos el micrófono yes just in English just because Beth is I think is very good what you're doing for the flamenco abroad it's fantastic and you explain very well all the challenges to really promote internationally all the all these beautiful and impassionate flamenco the video the video was very good I think it's important but I always think flamenco like fireworks yeah you see it in video but it's just not the same as when you're really looking at it in the theater or in the Peña but it's an interesting idea now we go to Spanish and what I wanted to say what I wanted to say what I wanted to say is that all the expositions have been very good and I find interesting but what I said Antonio I think has a reason important and I can answer a little bit why the flamenco in Andalusia and the issue is that there is a lot of information but a total fragmentation of what is going to see the flamenco I have three months in San Lucar de Barrameda I came from Zurich but I am Swiss and I have not been able to really a day or a week to see where a flamenco is where is where is a theme and I was in Montpellier in the south of France three weeks and there was a magazine that came to all the tourists free like the metro the metro you take it and you give a program of the next 15 days and result in the south of France this summer all the flamenco and you organized you plan so what I don't understand here in Andalusia is that fragmentation there is no way if you don't put it every day to see what is happening so I think at a level a little more height they should have a mobile and say here is this program and above all six, seven, eight months it is fundamental to create that culture of flamenco Well the two questions that are there that were directed to Joaquin Durán I don't know if I'll answer if I'm going to answer or do I do here In first I want to tell I want to tell that my I'm going to say the answer to me I think that what the flamenco the flamenco the radio the flamenco the television and that the television the world the peas the consideramos insuficiente la explicación. Y por otro lado, desde el mes de julio, la Confederación Andaluza de Peña Flamenca le dirigió, tengo certificado, carta certificada con acusas de recibo, con acusas de recibo al señor Joaquín Durán solicitándole una entrevista. Todavía al día de la fecha no hemos recibido comunicación. Tengo certificado con acusas de recibo, aquí no. Una en el mes de julio, otra en el mes a primero de septiembre. Cuando llegue a casa, le voy a mandar los certificados con acusas de recibo y le voy a solicitar por tercera vez una entrevista. Sencillamente eso. Para hablar del mundo del flamenco y el tratamiento en la televisión. Sencillamente eso. Me gustaría contestar porque, como veo que digo, para que no se repitan luego las... Buenas, buenas. Vamos a ver, yo soy el director de la Escuela Carmen de las Cuevas, pero también gestiono una página que se llama Granada es flamenco, algo parecido a lo que lleva Antonio. Mi idea es algo que hago de una forma casi altruista. Y el problema que se ha repetido mucho en este congreso ha sido el tema de la programación, de lo que se ha vuelto a comentar aquí. Creo que además tiene dos vertientes. Uno por la parte privada, digamos, incluso de las peñas. Y es que no se programa con suficiente antelación. A veces casi un día antes, en muchas ocasiones. Pero también, y quizás lo más grave, es que esos grandes festivales que hay, que tienen una subvención pública, por ejemplo, ahora ha salido hace poco la convocatoria, bueno, creo que terminaba en estos días, la convocatoria para Flamenco Viene del Sur. Y Flamenco Viene del Sur empieza en primavera. Es decir, eso quiere decir que no vamos a tener la programación hasta, no sé, dentro de un mes quizás, con mucha suerte, dos meses. Entonces, así no vamos a ningún sitio. Y en Granada tenemos unos problemas terribles, como por ejemplo un festival que lleva ya 15 años, que cada año sale la programación un mes antes. Un mes antes. Un festival que tiene ya 15 años. Todavía no se sabe a esta altura si se va a hacer o no se va a hacer el año que viene. Es decir, que lo diga, si la Administración no va a dar ayuda, si va a sacarlo a concurso público, cualquier cosa. Me parece la solución, cualquiera sería buena. Pero tenerla con, yo diría, al menos nueve meses de la presentación. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay. No, yo solo quería apuntar que ya algo se ha dicho, que Internet es un medio, desde los últimos diez años, impresionante para la investigación. Los motores de búsqueda de Internet nos permiten a los investigadores, antes teníamos que dejarnos los ojos en las hemerotecas, en los archivos, y ahora pues te metes en páginas como la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y desde casa pues puedes investigar. Y yo quería reivindicar que algo ha dicho Silvia, ¿no?, de los blogs de investigación que hoy en día están en la vanguardia de la investigación. Muchas veces se cree, incluso discutía yo con un compañero, porque él dice, no, yo solo leo investigación si está en libro, si está en papel. Y yo le decía, pues te acabas de perder porque antes de ayer se ha descubierto que el planeta se llamaba Antonio Monge Rivero, nació en Cádiz, vivió en Málaga y nació en 1790. O sea que la investigación realmente hoy está en Internet y en los blogs especializados el pionero fue Manuel Borquez con la gazapera, papeles flamencos, flamenco de papel, el callejón del duende, el hacinador de noticias. Hay realmente una gran movida, por así decirlo, de investigación que aprovecho para decir que he hecho algo de menos en este Congreso, que haya también una mesa sobre las últimas, porque como decía la compañera de Francia, lo de los tópicos y los clichés, realmente nos está costando la vida misma derribar algunos tópicos que no hacen más que repetirse y repetirse como el famoso, la leyenda urbana de que Carmen Amaya asó sardinas en el Balzor Fastoria. Parece que les encanta sacar siempre esa historia cuando Carmen lo que fue fue una gigante del baile. Y aunque nunca asó eso, pero a los medios les sigue gustando esa historia y se siguen repitiendo. Creo que Internet es la herramienta ideal para avanzar en este camino. Muy concreta la pregunta y empezamos con la respuesta. Por favor. Sí, bueno, yo soy Sara Arguijo, trabajo en una agencia de comunicación y trabajo también para Córdoba Flamenca, con lo cual conozco un poco las dos partes de lo que implica la comunicación. Y a mí sí que me parece que plantear la presencia del Flamenco en los medios de comunicación a escala internacional, cuando estamos asistiendo aquí a nivel provincial, al autonómico nacional. A esto que han comentado todos los compañeros de ese desorden, de esa falta de coordinación en programación, en información, etcétera, por un lado. Y por otro lo que comentaba Silvia, la falta de profesionalización, que eso quizá pone una mala costumbre heredada de que el flamenco como que los artistas los vendían por sí solos. Y me refiero a artistas, me refiero a programadores, me refiero a gestores culturales, me refiero a instituciones que organizan actos, nos encontramos con verdaderos problemas para poder transmitir, comprender a veces incluso, comprender, transmitir y contar eso. Entonces, me imagino que a escala internacional, como ha comentado Christine o como ha comentado Beth, esto tiene que ser todavía peor cuando no tienen esa cercanía que nosotros sí que tenemos con los artistas, cuando no pueden asistir a esos estrenos de los espectáculos que siguen siendo aquí y cuando se encuentra con las dificultades de idioma, etcétera. Entonces, me pregunto si no sería esto una oportunidad, y pregunto a la mesa también a Joaquín, que por la parte pública, si no sería esto una oportunidad para trabajar desde aquí una especialización en medios de comunicación como generadores y surtidores de contenido para el exterior. Por alusiones. Bueno, esta última pregunta no la he entendido muy bien. ¿Me la puedes repetir, por favor? Que es que trabajar en contenidos… Trabajar desde aquí, que es de donde… Desde aquí, ¿te refieres a Andalucía? Desde Andalucía, por supuesto, en primero, pero vamos. Trabajar desde aquí a nivel de… para profesionalizar esa comunicación, porque al fin y al cabo somos los que tenemos más acceso y somos los que estamos más cercanos a esa información y poder surtir de esos contenidos hacia el exterior. Bueno, empezando por el final, yo creo que los profesionales que hay en Canal Sur no solo son profesionales de la comunicación, sino que además son absolutamente amantes y entregados del flamenco. Por tanto, creo que ahí está lo que nosotros desde nuestra empresa podemos hacer. Siguiendo con las preguntas en orden inverso, tengo que decir que, en fin, ya que me ha hecho la requisitoria en público, yo se lo digo en público, es la primera noticia que tengo de que la Federación de Peñas Flamencas haya pedido una entrevista conmigo para hablar de flamenco. No tengo absolutamente ningún inconveniente en tener una entrevista con ustedes. Creo que nuestros periodistas, creo que nuestros compañeros, están en contacto con las peñas flamencas de toda Andalucía. Están recibiendo información y, por lo tanto, ahí hay un contacto. Ninguno de ellos me ha dicho en ningún momento que tuviera ninguna carta ni ninguna… Perdón, estoy contestándole. Si usted tan amable me permite, me escucha ahora que le estoy contestando. E insisto, no tengo ninguna noticia de que haya llegado ninguna carta de ninguna Federación de Peñas Flamencas que haya venido una entrevista, pero le estoy diciendo que no tengo ningún inconveniente en recibirles a ustedes en cuanto pueda. Vamos, que no hay absolutamente ni el más mínimo inconveniente. Y, en relación con la afirmación de, si no me da bochorno la programación de Canal Sur Televisión sobre el flamenco, tengo que decirles, desde una contestación absolutamente profesional, varias cosas. Miren ustedes. En primer lugar, con el panorama actual que hay en la radio y en la televisión, es absolutamente imposible que nadie pueda…, que se le pueda obligar a nadie a ver lo que no quiere ver. Es absolutamente imposible. Imagínense ustedes que nosotros tuviéramos mucho interés en que todo el mundo se aficionara a la filatelia. ¿Vale? Nosotros pondríamos en Prime Time un programa sobre la filatelia. Y no lo verían…, vamos a respetar la respuesta, por favor. Por favor. Por favor. Vamos. Yo, si quiere, a usted le contesto y, si no, pues me callo, me voy. Pero es que usted me ha hecho una pregunta y yo le estoy contestando. ¿Vale? Estoy poniendo un ejemplo exagerado para que se entienda la teoría que yo le estoy explicando, que no es mi teoría. Es lo que ocurre en todos los medios de comunicación, señor. Porque, mire usted, no sé si usted le exige también lo mismo a Canal Sur que a Televisión Española. Televisión Española que hace por el flamenco. Y las otras cadenas públicas y las otras cadenas privadas. Es decir, que yo creo, como he dicho en mi primera intervención, y lo defiendo, que Canal Sur es la cadena radio y televisión que más hace por el flamenco. Y he dicho, seguramente, a muchos de ustedes les parecerá que es poco. Y a lo mejor a mí también me parece que es poco. A lo mejor también me parece que es poco. Pero, mire usted, lo mismo seguramente creerán aquellas personas que están interesadas por otras cosas que hay en el mundo y que también en Canal Sur tienen una pequeña dedicación, ¿no? A lo mejor, pues, gente que está interesada en el mundo de la literatura, en el mundo del teatro, en el mundo de la naturaleza, en el mundo de la solidaridad, en el mundo del consumo, en el mundo de la pesca, en el mundo de los toros, en el mundo de las ciencias. Todas estas actividades tienen una cabida en la programación de Canal Sur Televisión y seguramente a todos les parecerá poco. Yo solamente quiero decirles que Canal Sur es la empresa de comunicación que más hace por el flamenco, en mi opinión. Y, finalmente, quería decir que cuando se ha planteado la cuestión sobre la falta de interés o de conocimiento del flamenco en Andalucía, hilando con la parte anterior de mi exposición, en el sentido de que en la televisión es imposible que nadie –y en la radio– es imposible que nadie vea lo que no quiere ver, porque hay tantas alternativas que en el momento que se plantea una imagen o un programa sobre una materia que al espectador no le interesa, cambia de canal. Es tan sencillo como darle un botón y todos los que estamos aquí lo hacemos. Por lo tanto, yo creo que confundir o pensar que los medios de comunicación de masa educan a la gente, yo creo que lo hacen, pero de una manera muy liviana y muy como un denominador común, digamos, a la gente se le puede influir en su comportamiento como ciudadano. Pero atraerlos a una determinada cultura, atraerlos a una determinada parte de la cultura es prácticamente imposible, porque, insisto, si nosotros ponemos un programa de filateria a las diez de la noche, no lo verá nadie, porque todo el mundo se irá a ver los programas que pone la competencia. Y, por lo tanto, el programa de filateria no servirá absolutamente para nada. Esto es todo y muchas gracias. En Francia se puede escuchar Flamenco Radio y a mí me ayuda mucho. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. En cuanto a la planificación… Tomamos nota en el hecho de que, efectivamente, quizás seamos demasiado lentos en publicar la oferta y estemos ayudando poco desde la Administración en ese sentido. Intentaremos ser más ágiles y darle respuesta en una pronta programación para una oferta más temprana. ¿Tú? Muy rápido. Muy rápido. ¿Tú? 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 Pues resulta que un cómico se puso a leer la Divina Comedia en directo y tuvo una audiencia de tres, cuatro millones de italianos? ¿Tú? Y eso yo simplemente lo quiero decir para compartir con ustedes que mi punto de vista es que depende de cómo se hacen las cosas. ¿Tú? Ya está. No digo nada más. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que el flamenco está vivo y que viva el flamenco vivo. Pero sería muy extraño que ninguno de los programas que se han hecho en 25 años en Canal Sur estuviera bien hecho, ¿eh? Sería muy extraño que alguno no hubiera estado bien hecho, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Aplausos.